No dejas que te entrevistes, hermano, tranquilo Las camisetas salen Leo, Leo, pega Las cosas son estúpidos, hermano, hermano Leo, Leo Tengo que haya espacio ¡Hermano! Pensé que lo decía Leo Tranquilo, muchachos, tranquilo, ya están entrando, ya están entrando Con calma, con calma ¡Hermano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas noches, Lima! ¡Buenas noches, Lima! ¡Buenas noches, Lima! En Perú lo que hay es party. No puede llegarte, pero yo voy a mi papel. Tu mala suerte de tener la guitarra. Tu cantura de pal, de marita de frente. Mami, ya llevo la mente. Chacarte a este. Baby, yo quiero la mente. Buenas noches. Gracias a mi instituto. Mi obra de arte. Tu eres a mí. Ya llevo la mente. Quiero que tu me enseñes. Que seas mi teacher. Una bitch y una bitch. Lo que en la switcher. Lo que a quemar la chica. Si vos es público un poqueta. Una package que tiene el noventa. Una carita de dulce. Me da como diente. Una pita y una menta. Vamos a marcarla. Si no hay pena. Si tu fueras una. No hay pena. 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 ¿Dónde están las personas? Ya vinieron a perriar toda la noche. Toda la mano arriba. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Muchas gracias. Me da la impresión que sí. Gracias por esa energía. Ya ustedes dijeron que ustedes son los que... Ustedes son los que son. Ya ustedes dijeron que están ahí para perrear toda la noche con nosotros. Vamos a ponerlo a prueba. Necesitamos saber si ustedes tienen la energía suficiente. La energía suficiente. Para durar toda la noche con nosotros. Yo les dije que esto era un party. Esto está empezando. Apenas está empezando. La noche es... Yo necesito que ustedes utilicen su imaginación ahora. Y se pongan... En plan. Como que este party... Estamos todos juntos en la playa. Que les gusta estén flores, Que hay que no desvanez... Hay que mucha nada de mi, No te lo multas te de. Tengo un perfume así que no me va a... Tampoco me va a... Pasa lo que pase, no te voy a llamar. Ya llamo aquí, Que se sienta a liento de Perú. ¡Fuego, fuego, fuego! En el frío te voy Ella me cancea y despira Ahora hay una madura que no estira Todas tenes un final, todo expira Pero he pasado y he pasado con su vida Cuando despierta No sé si tu boca está basada Que no estás perdido, que no estás perdido Y yo no sé Si tu boca está basada Aún no me va Y yo no me va Y yo no me va Y yo no me va Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no te quieres Soy un reto acá Pensando en todo borrón Tu foco solo lo puse en mi bebé Y yo no me va ¡Maldito año nuevo! ¡Se acabó el texto, inicia y perder! ¡Suscríbete al canal! 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 La foto, la foto! La foto, la foto, la foto! Muchas gracias Perú, gracias, gracias, gracias! Muchas gracias, gracias por ese cariño, gracias por ese amor, gracias por estar aquí. ¿Dónde la están pasando? ¿Dónde la están pasando acá, mi gente de acá? ¿Dónde está? Mi gente de acá atrás, la están pasando, cabrón, sí o no, déjate de sentir. Eso es lo importante, que la estén pasando bien. Eso fue que yo vine aquí esta noche para que la disfrutemos, para que la pasemos bien. Yo le he pasado increíble estas dos noches, han sido súper cabrón, así que gracias, Perú, por este cariño. Espero que esta noche se convierta en un momento de eso, que con mi música, luego cuando ustedes escuchen las canciones que hemos cantado el día de hoy, en un futuro les traigo un recuerdo bien bonito del momento de esta noche y que dure para siempre. Al igual que las próximas canciones que yo espero que los haga sentir bien y también les traiga buenos recuerdos. Y si te preguntan por qué, para el sexo, yo soy tu fuck. Dime, ella va a ser tu fuck favorita, que te arropando lo que patecita, que te arropando lo que necesita. Me anima que me traiga, que el pueblo me va a hacer loco mi lado. Y si te preguntan por qué, para el sexo, yo soy tu fuck. Y si te preguntan por qué, para el sexo, yo soy tu fuck. Vino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otros que me lo hacen mejor Sientes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Muchas gracias Perú Se siente cabrón poder cantar esas canciones Gracias por creer en mí Gracias por ser parte de este sueño Gracias a todas las personas que fueron a los primeros chones A la discoteca, a los paris Gracias de corazón Tengo bonito recuerdo de mis primeras veces Visitando a Perú y nunca las voy a olvidar Así que gracias por el cariño Gracias a todas las personas que me escuchan Desde 2016, 2017 Desde por siempre Vamos a ver en la mañana Es un tijón del mundo Un verano sin ti Los que me empezaron a escuchar en esta noche No importa Gracias por estar aquí Gracias por estar conmigo Agradecido por siempre Yo quisiera que te deshace un saludo No me sabe que escribo y me pido Pero por siempre se lo voy a permitir tocar No me da un sabor en el corazón partido No me da un sabor en el corazón 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 No puedo escuchar canciones de romance Me cansé de pensar en ti, no me cansé Último que no lo has metido como el chancho No, no me te canta Billy San Juan Que yo te voy a vivir a romper No te canta ni nada No te canta Billy San Juan Que yo te voy a vivir a romper Que bailamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos ¿Dónde no te canta ni nada No te canta ni nada No te canta ni nada Yo te voy a vivir a romper Sí, soy quoi Ajáte la paga Pero pusieron la canción Y no pensaba que tú no me estabas muerto Pero en este sueño despierto Hoy sonimos los calles Que se escuche Y solo mírame Con esa sonrita de língua Dile un abrazo Dile un abrazo a esa persona que tiene al lado No lo pienses, no lo dejes pa' luego Yo no me dejo llevar de nadie Yo no me dejo llevar de tu sonrisa Y del normal serpita de tu boca Estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solo es justo tuya Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Allá arriba, allá arriba No tenemos que ver yo Dime para donde vamos Después de la playa Si no sé cómo Yo traigo la toalla No lo aprendo, no lo aprendo Ya Y lo que yo se que suelen La otra banda Está listo con el tránsito Desde que Nenen Enquilada, ahí Enquilada, ahí El calor, tuya barra caminando, tirando Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Yeah, 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 yeah De dos a veras Que no se apague Yo quiero un fuerte aplauso y un orgullo que ustedes que son los mejores del mundo Gracias por todos, espero que les haya pasado bien Que sigan teniendo una linda noche Quiero bendiga y ponen ustedes para siempre ¡Miren! 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 Gracias por ver el video.